¿No os habéis reunido con Vox o ni siquiera los habéis convocado, no sabéis cuál es su postura? Bueno, yo en este caso voy a hablar por Elite Taxi respecto a Vox. Nosotros no nos sentamos con fascistas, ¿vale? Y ya está, esto es lo que hay. No vamos a permitir que el modelo neoliberal de Madrid se implante en las calles de Barcelona y de todo Cataluña. No permitimos que nos roben más y no queremos que estos especuladores, hablo de Uber, hablo de Cabify, hablo de Movecars, todas estas empresas que tienen fondos financieros que jamás han dado beneficios, nosotros les llamamos empresas sin ánimo de lucro, porque jamás dan beneficios. Entonces es como una obra social que hacen para cargarse al pequeño, al pequeño comerciante, al pequeño autónomo, a las pequeñas pymes y luego que todos dependamos de ellos y seamos sus esclavos.